¿Cuándo debo cambiar el asiento de la caja? Bueno, definitivamente, dependiendo del tipo de vehículo que se tenga, el tipo de transmisión que se tenga, porque hay que recordar que hay transmisiones automáticas, obviamente las hidráulicas, las electrónicas, semielectrónicas, están las CVT, generalmente se recomiendan en varios parámetros distintos, pero realmente se debe cambiar cada 40.000 kilómetros o cada 6 meses lo que venga primero, aunque obviamente hay muchas personas que recomiendan hasta 100.000 kilómetros, pero la realidad de las cosas, uno que está en la rama definitivamente sabe de que hay ciertos problemas que se llevan a cabo, tal vez porque el aceite ya se venció, obviamente perdió sus propiedades. Lo más recomendable es cada 40.000 kilómetros o 6 meses lo que primero venga. ¿Qué marca de aceite de motor me recomiendan? Es importante cuando nosotros hablamos de marcas, sabemos que hay marcas que son prominentes, y obviamente pues yo creo que aquí en el medio ya realmente muchas personas conocen qué tipo de marcas son las más predominantes. Es importante notar que generalmente en lo que a cambio de aceite corresponde no es tan importante la marca, aunque sí la calidad. Entonces es importante que nosotros tomamos en cuenta básicamente las especificaciones del fabricante para dicho vehículo y obviamente la temperatura ambiente en la que estamos manejando nosotros y la temperatura en la que el motor trabaja. Y obviamente con esto nosotros vamos a ver la especificación, la calidad y obviamente el rango de temperatura, porque de esto varía si es un aceite, por ejemplo 5W20, 10W30, 20W50, si es mineral, semisintético, full sintético, si es de larga duración, esto va a depender obviamente del tipo de aceite que nosotros querramos. Obviamente también si mencionamos de que realmente hay aceites que de repente pueden ser marca inferior, obviamente el precio lo va a decir. Lo bueno generalmente a veces cuesta mucho más.